Ya hiciste la tarea, sí, sí, hiciste la tarea, te dije que sí, hiciste la tarea, ay que sí, no mientas, muestra, les dije que sí, muéstrame, se puso nerviosa, no se quitaba, Sofía, qué cosa, dale permiso, ella se quitó, miré su cuaderno y sonrió, ajá, y la tarea, ahí debe estar, no mientas Sofía, no has hecho nada, Daniela se quitó la chancla, ella se sentó, ya hago mi tarea, hermana, no fui muy minuto, después regresamos, vimos a Sofía acostada jugando, Muy bonita, hiciste la tarea, ella se asustó, no echó la tarea, amor, es tu hermana, ya ponte firme, ajá, Sofía, muestra lo que hiciste, mostró su cuaderno y estaba vacío, no has hecho nada, Sofía, Dios mío, ya, perdón, perdón, ya la hago, si más te vale, si no, yo te casco, apenas volteamos, se puso a jugar, la miramos, Sofía, te vamos a fregar, qué, y ahora qué voy a hacer, ay, y ahora qué voy a hacer, deja tu like si también lo has vivido, hacer las tareas es muy aburrido, Y ahora qué voy a hacer, ay, y ahora qué voy a hacer,